¡Eh, chicos, venid! ¡He encontrado uno! ¡Joder, qué suerte tienes! ¡No estás buscando y no he encontrado nada! Bueno, déjame echarlo, por lo menos. No, de eso nada. Me he dicho yo que para eso no he encontrado nada. ¡Venga, venga, se ha funcionado, hombre! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! ¡Chao, tío! ¡Se te daña que pinchar! ¡Toma! ¡Joder! ¡Ven, ven!